¡Qué buena noticia! El gobierno del presidente Duque le cumple a los cordobeses. Estoy muy feliz porque fue adjudicada la Vía Santa Lucía-Moñitos, una obra tan esperada en el departamento que va a ayudar a dinamizar toda la economía de nuestra región, su competitividad. Desde el primer taller Construyendo País en Chinú, le habíamos pedido al presidente Duque intervenir esta vía y hoy es una realidad. Será una inversión por 171.400 millones de pesos y durante su ejecución se van a crear 1.618 nuevos empleos y recuperar 48 kilómetros que conectan a la zona costanera con el resto del departamento, Antioquia y toda la costa caribe. Gracias presidente Duque por estar del lado de los cordobeses y de toda Colombia. Gracias a la jefe de gabinete María Paula Correa, al director de Planación Nacional, al doctor Luis Alberto, Rodríguez, al director de Invías, al doctor Juan Esteban Gil, también a Juan Alberto Londoño y al doctor Carrasquilla, viceministro y ministro de Hacienda y a todo el gobierno nacional por demostrar con hechos su compromiso por Colombia.